¿Qué autoridad tienen ustedes para hablar de derechos humanos a Cuba? Si aquí, en España, todos los días se desahucia familias, incluso con menores, y el derecho a la vivienda no solo es el artículo 47 de nuestra Constitución, sino el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Saben dónde no se desahucia? En Cuba. ¿Saben por qué? Porque los bancos no tienen más poder que el gobierno. Como ocurre aquí, que aunque firmes un acuerdo de gobierno diciendo que vas a parar los desahucios y vas a regular los precios del alquiler, no puedes porque los bancos y los grandes tenedores presionan a los gobiernos y doblegan la voluntad popular expresada en las urnas. ¿De qué democracia hablan ustedes a Cuba si viven y practican la dictadura del capital en este país? ¿De qué democracia hablan a Cuba? ¿Desde qué pedestal de higiene democrática hablan a Cuba si nuestro jefe del Estado fue impuesto por un dictador fascista, nos ha robado a todos los españoles, se ha enriquecido con la venta ilegal de armas y se ha fugado a una dictadura como los Emiratos Árabes? ¿Los Emiratos Árabes no es una dictadura? ¿Arabia Saudí? ¿Catar? ¿Cantón, donde se reunió usted el otro día con los dirigentes de un sistema de partido único que dijo que era una gran potencia económica y con la que se iba a hermanar? Eso no son dictaduras, ¿no? Ahora, cuando hablan de Venezuela, aunque tenga sistema de partidos políticos, es dictadura. Cuando hablan de Perú, la señora Ayuso el otro día dijo que era una dictadura. ¿Ustedes son dictaduras o democracias en base a su concepto de libertad, que es la libertad del dinero? Es el derecho a poder enriquecerse a cualquier costa y poder comprar todo lo que le permita su dinero. Ese es su concepto de libertad. La libertad que ustedes quieren para Cuba es la libertad de que los bancos puedan desahuciar familias. La libertad de que las farmacéuticas puedan hacer negocio con la salud. La libertad de que la familia Monasterio de Vox pueda seguir esclavizando a braceros en las plantaciones de azúcar, como hacía con la dictadura de Fulgencia Batista. Esa es la libertad que ustedes quieren para Cuba. La libertad de que Cuba vuelva a ser un garito. Pero mira, es que llegó Fidel. Se les acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y desde hace 62 años, Cuba lo que les preocupa es que es un ejemplo. Un ejemplo de que otro mundo es posible. Porque mientras ustedes van a expoliar recursos naturales, Cuba manda maestros. Donde ustedes tiran bombas, Cuba manda médicos. En lo peor de esta pandemia, en el epicentro de mayor gravedad, en el norte de Italia, sus dictaduras del capital abandonaron a la población y solo mandaban militares a recoger cadáveres. ¿Sabe qué pueblo mandó Solidaridad en forma de médicos? Cuba. Y lo que les preocupa es que en la cúpula de la mole antoniliana de Turí lo que se leía era Grache Cuba. Eso es lo que les preocupa. Que el ejemplo de Cuba cunda por el mundo como ha cundido por América Latina. La demostración de que la historia no ha acabado. La demostración de que la vida es otra cosa, no el capitalismo. Eso es lo que a ustedes les atormenta. Y además ese ejemplo no han conseguido derrocarlo en 62 años. Ni con invasiones militares, ni con guerras bacteriológicas, ni con bloqueos económicos, ni con atentados terroristas, ni con el último Playa Girón Digital que se han montado. Han conseguido tumbar al pueblo de Cuba porque se enfrentan contra una trinchera de ideas que, como decía José Martí, es mucho más fuerte que las trincheras de piedras.